Según Hernando Mantilla, veedor y defensor de los derechos carcelarios, el hombre fue encontrado suspendido en una celda especial en el centro de reclusión. Me dicen que a las 7 de la mañana de hoy fue encontrado muerto en la celda de la UTI. La UTI es la unidad de tratamiento especial que es un sitio como de aislamiento al que llegan los internos por varias opciones. Una por petición de ellos mismos, otra por problemas de seguridad, otra por problemas con los mismos internos y otra por estar enfermos con enfermedades contagiosas. Me dicen que apareció colgado de la celda con una soga. Mantilla atribuyó este y otros decesos de internos al consuetudinario hacinamiento y las deficiencias en la atención y los servicios de salud en los establecimientos penitenciarios de la región. Esa es la madre de todos los vicios carcelarios que hay en el país y eso hace que la gente viva, vuelta a nada, estresada, de todo y obviamente más peleas. Ahora vea lo que está pasando con los problemas de la salud, eso puede ser una consecuencia de eso. Se espera que las autoridades penitenciarias revelen la identidad del interno y las causas de su fallecimiento en una celda de la cárcel de Palo Gordo de Girón. Gracias por ver el video.